Ocho de la noche, 11 minutos. Nueva denuncia de una víctima de desplazamiento de los tierreros por un lote de invasión en Altos de la Estancia, Ciudad Bolívar. Según esta víctima, un familiar ya fue asesinado por esta banda delincuencial y clama desde el extranjero justicia. Tatiana, buenas noches. ¿Cómo es esta historia? Rafael y televidentes, muy buenas noches. Mire, de acuerdo con el denunciante, él era líder social de este sector y sostuvo varias discusiones con la persona que ejercía poder en la invasión Altos de la Estancia. El homicidio que usted acaba de mencionar está siendo investigado en este momento por la Fiscalía Seccional Bogotá. Estamos viviendo en una piecita arrumados, escondidos, porque sabemos que en cualquier momento van a llegar y nos van a hacer cualquier cosa. City Noticias conoció el testimonio de una persona víctima de desplazamiento en la localidad Ciudad Bolívar, pues hombres que se autodenominan dueños de una invasión en Altos de la Estancia le sentenciaron la muerte. Nosotros nos tuvimos que ir de Bogotá debido a todas las amenazas que hemos tenido. Esta mañana me llamaron a decirme que el señor y otro muchacho que ya dijeron que nos estaban buscando, que ya sabían dónde estábamos. Esta persona dice que era líder social del sector. El testimonio fue dado vía telefónica, pues ahora se encuentra entre los límites entre Colombia y un vecino país. Un familiar suyo fue asesinado, según denuncia, por estas personas que ejercen poder en el lugar. Obligó a mi cuñado, digámoslo así, a meter a un agente de la olla de la parte de Sierra Morena. Y pues esa gente tiene demasiado poder, demasiado, demasiado, demasiado poder, muchísimo poder. La víctima radicó la denuncia ante la fiscalía, la cual corroboramos y se encuentra en estado activo de investigación por parte de una unidad de vida, teniendo en cuenta que la base de la misma es un homicidio. El denunciante tiene miedo y pide celeridad en el proceso y además protección. Ellos tienen a la gente muy amedantrada, ellos no tienen límites, la verdad. Hace poquito también, entre ellos mataron a un muchacho que también es de ahí de la invasión y lo mataron entre ellos mismos. Por su parte, la Alcaldía de Ciudad Bolívar informó que también ha recepcionado denuncias frente a estas bandas delincuenciales en altos de la estancia, las cuales han sido puestas a disposición de la autoridad competente. Y precisamente la Fiscalía informó que adelante investigaciones para esclarecer los homicidios presentados en la localidad Ciudad Bolívar, que corresponde al 21% del total que se presenta en la capital del país. La Fiscalía investiga de forma focalizada los asesinatos ocurridos en Ciudad Bolívar, pues de los 300 presentados en Bogotá, el 21% corresponde a esta localidad. La localidad que más nos preocupa a nosotros es Ciudad Bolívar. Esa es la localidad que tiene que priorizar la Ciudad de Bogotá. Es la localidad donde la Fiscalía ha concentrado sus mayores esfuerzos de fiscales, de investigadores. La localidad en la que semanalmente vamos a hacer mesas de trabajo. La mayoría de los homicidios en las ciudades por sicariato, por lo que hay una línea investigativa específica para ello. Vamos a acelerar efectivamente las organizaciones criminales que producen homicidios por sicariato. Esa es la localidad realmente que le preocupa al Fiscal General, que le preocupa efectivamente a la Fiscalía, porque es la que ha aumentado y la que, digamos, tiene una gran cantidad de problemas que ha producido toda esta cantidad de homicidios. Respecto al asesinato de la líder social Luisa Isabel Moreno, la Fiscalía avanza en las investigaciones. Hay varias líneas de investigación. Se hizo la perfilación efectivamente de ella como líder. Sabemos, digamos, qué tipo de dificultades o qué tipo de confrontación estuvo con la anterioridad. Pero no podemos ahorita, digamos, ser apresurados en alguna conclusión sobre la causa de la muerte, porque hay que esperar lo que digan los expertos de medicina legal. Además, se ha recopilado varios testimonios. Hemos estado hablando también con la comunidad. Hemos, como les he dicho, viendo qué tipo de problemas tuvo ella con anterioridad, digamos, al día de la muerte. En la localidad Ciudad Bolívar, el aumento del delito de homicidio es de un 28%.